La verdad que sí, arranca como podríamos decir otra historia en algunos aspectos puntuales de la escuela, que es puntualmente este gran desafío que es llevar adelante la producción de bovinos, de brangus, no digamos lo tradicional, ya apuntando lo que es con todo lo que es el avance de la tecnología y los registros puntuales que esta raza requiere para el logro de buenos ejemplares, reproductores, tanto hembra como macho. Se ha empezado muy bien con lo que hemos visto ahí, en el inicio. Sí, la verdad que sí, que nos hemos contactado con gente que está trabajando hace muchos años, que gentilmente nos abrieron las puertas y obviamente las oportunidades para poder contar con los reproductores, que si bien nosotros hicimos la inversión, la escuela hizo la inversión de comprar los brangus, nos hicieron a un buen precio, muy buenos reproductores seleccionados dentro de un plantel general que ellos tenían, y bueno, eso nos da la pauta de poder arrancar con un equipo de, podríamos decir, de reproductores que por lo menos un largo tiempo vamos a tener reproductores de garantía y bueno, esperemos que cría de garantía y eso debe garantizar obviamente lo que es el mantenimiento y el seguimiento de la producción, porque requiere de un seguimiento estricto, de un acompañamiento en todo lo que necesita la raza, porque en ningún momento debe quedar descuidada de lo que es la parte sanitaria y la parte alimenticia, porque es fundamental para que los resultados que se obtengan sean lo más efectivos posible. Claro, tarea a la que van a estar abocados todos, ¿no?, docentes y alumnos. Exactamente. Y se hacen vacaciones en este caso. O sea, el ciclo productivo no se corta, se corta el ciclo lectivo y las actividades de receso de vacaciones obviamente tienen que estar planificadas en función de las necesidades de la producción, que no es solo la producción ganadera en este sentido y puntualmente el tema de la cabaña, sino todas las producciones de la escuela. Así que se corta el ciclo lectivo, se corta el ciclo lectivo por una cuestión de, digamos, de cumplir con lo que establece el ministerio, pero la cuestión productiva continúa constantemente, digamos, la producción no se corta. ¿Se sigue trabajando igual? Normalmente, todo el equipo docente, todos los padres y todos los alumnos, obviamente, puntualmente los alumnos, porque tenemos que ir intentando ir formar la mentalidad de compromiso respecto a una producción, digamos, que en ningún momento se puede dejar descuidada, por más que sea fiesta, que sea vacaciones, sea la actividad que fuere, lo importante y lo primero, lo fundamental, es mantener la producción. ¿Se comenzó con cuántos ejemplares? ¿Son cinco? Cinco ejemplares. Cinco ejemplares. ¿Y después, en cuánto tiempo se podría hablar de uno más que nacería, digamos? Bueno, estamos hablando de, este, los ejemplares estarían ya como para entrar a la etapa de reproductiva, digamos, en 18 meses aproximadamente, los que, bueno, ahora ya nació uno, digamos, hace poco, y esperemos que en el transcurso de, creo que noviembre, está planificada la aparición del restante de las hembras. Y después, más tardada, mayo, ya nos ofrecieron inclusive las autoridades de la cabaña que tenemos a disposición para elegir el semen para la inseminación artificial, sin costo, aún, inclusive. Entonces, ese también es importante, un dato importante, un gesto importante que, obviamente, nos ayuda en la continuidad, porque, si no tenemos que entrar a repensar de dónde tendríamos que rebuscarnos para conseguir los fondos, digamos, pero no obstante eso, está el compromiso de esto, de poder seguir avanzando en lo que haga falta, que no se descuide, digamos, el proyecto, que obviamente que esa es la base del fundamento de la producción. Y la formación, o sea, involucrar de lleno en todas las actividades de seguimiento y acompañamiento a los alumnos, puntualmente. Gracias. Gracias. Gracias.